Un total de 57 profesionales pertenecientes a diferentes sectores empresariales han recibido formación en los cursos de la Plataforma de Competitividad Yo Quiero a Mi PYME de la Fundación Horizonte 22 de Global Caja con la Escuela de Organización Industrial. Una plataforma con cuatro ejes, que son el eje de consolidación de empresas, de innovación tecnológica, de desarrollo medioambiental y de internacionalización, entendiendo que cada uno de estos ejes representaba aquel aspecto o varios aspectos que nuestra PYME en Castilla-La Mancha necesitaba más reforzar. Un programa que pretendía transmitir que existe ya una enorme base de profesionales que crean su propia empresa, que son empresarios a la vez que trabajadores y que rompe un poco la dicotomía que existía entre el concepto de empresario y el concepto de trabajador. Unos cursos que han servido para situar a los empresarios en el mundo empresarial actual. En el mundo hay que hacerlo diferente, y hay que hacerlo diferente desde el ámbito empresarial. En primer lugar, vivimos la internacionalización. Hoy, algunos de nosotros no nos cogerá ya la ola, pero todos vosotros casi seguro que sí. Viviréis en un mundo no de internacionalización, de la venta, de la compra, de la participación. Hoy, ¿quién no compra un software americano? ¿Quién no compra un producto chino? ¿Quién no hace mil historias? Es el primer tema en que la escuela ha hecho incidencia. El segundo concepto, la sostenibilidad. Tenemos que crear negocios y empresas que perduren. Que tengan una capacidad de función y de gestión muy empresarial, muy técnicas, con un concepto innovador de producto. En su clausura celebrada este mediodía en el Ayuntamiento de Albacete, la alcaldesa ha querido recordar el compromiso de su equipo de gobierno con las pymes. Tenemos muy claro que sois los emprendedores, que sois las empresas las que creáis los puestos de trabajo estable para esta ciudad, que, como sabéis, contamos con más de 18.000 parados. Que sepáis, por tanto, que nosotros, nuestro eje del equipo de gobierno va a ser el apoyo a todos aquellos emprendedores, todo aquello autónomo, toda aquella pequeña y mediana empresa, ese comercio tradicional, esos emprendedores en general que creáis puestos de trabajo, vais a tener toda nuestra ayuda. El objetivo de estos cursos, así como de las organizaciones, es apoyar el fluido empresarial y estimular la actividad emprendedora. Gracias.